Comenzamos a modo anterior, últimas cinco o seis líneas, donde tengo punto. Como estudiamos antes, por causa que ficou bravo con su esposa, provocó la muerte de miles de personas de Israel, de la tribu de Binyamin, esa relación con la anterior. Lo que dice el Señor era el Señor, que es un país para la vida, tiene tres líneas, con la vida de los hombres, con elucidado de los hombres. La persona que asusta, digamos, su familia y la persona que terminaba de ella, lo provocó. En el final, acaba haciendo tres líneas líneas. Parece, no son las tres que conocemos. Yarebe Aliabor Aquí en lugar de Yabod Azara Faló Hilul Shabbat Porque no te va a ver con Yarebe Aliabor Son Averot que puede causar O medo que la esposa tiene de él Y va a acabar Haciendo Gilura Ayot Por ejemplo, si la mujer Precisaba ir a Tebila Y por algún motivo, tuvo un imprevisto No consiguió ir a Tebila Si va a falar que no fue hoy Él ha tenido miedo El marido va a ficar nervoso Entonces él amende y fala que fue una migwe Y acaba haciendo Avera de caret de nidad Se fijó también Como en la historia De Pilegues Bagibah O Disrashí A veces Ella tiene que fugir de él Y corriendo Puede caer en un pozo Puede caer de la ponte Así Disrashí Y Hilul Shabbat Si él atrasó sexta fecha De cocinar la comida del Shabbat El marido va a llegar ¿Dónde está la comida? Ella va a conseguir preparar Entonces ella va a cocinar Mesmo en Shabbat Para que fique pronto Para la ciudad Entonces todo eso Poccavza Dómedo Que leiten Que la esposa Tendó marido Amar rabba Barbarana Hadi amar rabbanal ¿Selosha de barim? Sariq hada loma Betuch beto Arrib Shabbat Im hashecha Isartén Ir abdem Adlico etaner Todos concesimos Esa meshna Falamos en babbun Adlicim Amishna No final de pereg El Shabbat Dice Tres cosas La persona Debe relembrar Preguntar Erebe Shabbat Im hashecha Significa Antes de aportar El sol Y sartén Fizeron Máhacer Máhacer De frutas Para poder comer En Shabbat Si es que Si no máhacer Ahínda Tiempo De fazer Si no hay Prohibido Tirar Máhacer En Shabbat Por metaken Ir abdem Erebe preguntar Fizeron Erub Rashid Dice Erub Hacerot Para poder Carregar No patio O que hoy Sería O Erub Para carregar No predio Erub Hacerot O Disto Zafot Comprovas Que no es Como Rashid Dice Se refiere A Erub Tejumim Según Rashid Ir abdem Fizeron Ya Erub Tejumim Para poder Andar Fora De Tejum Máhacer Dos mil Amot Adrigo Etaner Ahí Ya no hay Pregunta Explicar Así En Shabbat Eso Esa 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 Deben Ser Faladas Con Calma Con Cautela Y Y no Rígido Amar más una prueba dice que no es bueno provocar miedo a su esposa tiene una persona que colocaba temor a su familia y dieron de comer para él un pecado grande dieron de comer para él un alimento prohibido mucho grave vamos a explicar humano y quien es Adam Gadol un grande Tana pregunta será que da para pensar eso existen posibilidades por más que él fue cerrado de causar miedo ¿será que él iba a acabar comiendo Isur? un sádica si mismo sin querer no acontece esa haberá de mahalot azurot hasta behemtam se sádiquim en Akadosh Baruj Hu me vita cala al yadam sádiquim azman lo corxiquen esa famosa hembra el maseje de Tchulín está repetida varias veces con la historia de Hamorod en Akadosh Baruj Hu protege a fila los animales de los sádiquim de los que no coman cosas prohibidas coxiquen el propio sádiquim que ayer no provoca no traes un tropezo en su frente ¿cómo es posible que acabó comiendo Dabar y Sur? y listo Zafot esa regla es solo en asuntos de comidas prohibidas no en otros pecados puede acontecer que un sádiquim sin querer peque ahí no tiene esa protección divina ¿qué es lo que hacemos? Torah, Maginá y Matzla ¿qué hacemos? Maginá no yetserará no, Maginá dos yisurín y matzil de yetserará todo bien no tiene yetserará mas sin querer puede pecar como dice la gemara en Shabbat la fiudbet Rebí Shmael kara vejita él leo en Shabbat a luz da vela y la gemara prohíbe Shemayate tal vez va a mesher va a inclinar a la petila para iluminar mejor él no cumplió eso él sabía él voy a leer y no voy a mesher le voy a cuidar y acabo meshando y ahí habló Kama Gedolín de Brejajamín cuántos grandes los jajamín que saben y advirtieron para no hacer eso y ahí él escribió cuando se construye a la petila y va a trazar la petita y un gran de corban la petita lezah la gemara en Shabbat pregunta a la tosafot ¿cómo es posible? aquí estamos diciendo que el Señor no me vio la cala la chadikim responde eso maharata surot porque alimentos prohibidos metamteo metaguf impurifica y traes provoca otras averot por eso que Hashem cuida de eso más otros pecados pueden acontecer más aquí en maharata surot ¿cómo es posible? él había que quería andar casi pero él no acabó comiendo Hashem protegió a él mismo y cuál era el sur Eber Minahai él hicieron Shejitá su familia y faltaba un pedazo después de hacer Shejitá vieron que digamos acosha estaba faltando tal vez alguien pegó alguien robó y tenía medo de servir sin esa parte entonces pegaron Eber Minahai pegaron una acosha de otro animal que está vivo ainda que es una prohibición sin Shejitá esa prohibición afiló para veneno una de las siete me hizo veneno a pelo miedo eso él provocaba Eber Minahai etera no final no comió porque ayer protege el Saddiquín de Bajor et Azorot mas vemos cuánto hay gravedades si no fosse el Saddi tenía miedo tenía comida no es más un sur está cierto usted está diciendo si no Shejitá en Nebelá Nebelá es cuando mataron un animal de otra manera sin Shejitá cortaron las pernas y el animal está vivo ainda eso es Eber Minahai después puede ser que murió el animal mas también Eber Minahai en la hora de cortar estaba vivo hoy sur aquí Eber Minahai otro asunto otro asunto ahora mandó a preguntar cuando fui como antes estudiamos en una carta mandó una carta en una carta de la 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 carta que empezó a hacer que está me atrapalando está me incomodando dice así dejaré fulegadef están me xingando y no me dejan tranquilo será que puedo denunciarlos para el gobierno eso llamamos ser puedo entregarlos para ver y ficar tranquilo si usted recatable el rabino Rebí Lazar hizo la línea como antes estudiamos antes de escribir un pasuch hay que hacer un sirtut y escribió el siguiente pasuch responde con ese pasuch Amardi esmerat de Rahay me ható vil shoní esmerat lefi machzom ve otra sal en el David David me le falou en Tehilim voy cuidar mis caminos de no pecar con mi lengua voy colocar en mi boca un freyo lefi machzom en cuanto tengo un rachán en mi frente explica afalpí se rachá le negdi esmeral lefi machzom mismo que tengo rachán en mi frente voy cuidar mi boca en otras palabras está respondiendo no puedo leer sin no poder denunciarlo se trataba de un yehudí que es llamado guineva como vamos ver después la pregunta es cuál era va mina de mor cuba el y no sabes al ha que prohibido lim sor ser un dos pecados más graves está escrito alguien que mozer alguien que el delator delator el y como rodez he considerado que está persiguiendo para matar a un yehudí y he permitido matar así te escribe shohan arru josh mishpat simán shim pehe tem muchas detalles hoy en día tal vez el sarah no el más es porque hoy no tenemos pena de muerte también ese din de rodé podemos ser no tema más que matar a no ser que se picó a nefes entonces cuál es la dúvida porque él está sofrendo él va a hacer ese pecado de lim sor responden ya que morugua era rabda kehillah cuando él sofre es como si todo tibur sofre está escrito alguien que provoca sofrer a todo un tibur entero ahí puede delatar puede delatar no para provocar la muerte de él pero menos llegar a él en la prisión que él quería gan lim sor él también era un muser quien él morugua ese hombre estaba ahí entregar a para se defender eso me digo no está escrito aquí rashi falou om dim ale 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 fule gade el eso atrapalha no no diz que él quería lim sol si no sería también una boa respuesta salas le votó a escribir una carta mor roba por belazal cabez har y tuba de la matzina de ikum behu el están continuando el ese hombre metafaseno motos sofrer y no consigo aguentar salah le responde para le dom la shem ve chal el lo otro pasuk en taylim dom la shem ve hu ya pulem le ha halalim halalim resa par shem y shem vai en tragar a el va provocar a el morer halalim las on de cadáveres como estudiamos en sota que matze halal que dize el mismo así el prohibido del atar hasta fila estudio de tora what es sudan no no resa que te deshe de atrapaliar que me deshe tranquilo no so morer chateaim velo chateaim explica eso no esa historia en Berajot que Viruria esposa de Rebimeir Rebimeir estaba rezando para que moran y Viruria eso no puede que no que moran que acaben los pecados aquí también reza para que dejen de atrapaliar y automáticamente eso automáticamente en Calim ellos se esterminan o moran o deixan de atrapaliar Adavar y alza mi Viruria el azar y Netanyahu le Gneva vecolar eso salió esas palabras de la boca del Viruria y colocaron a Gneva que era ese hombre que estaba atrapalando a Morugua no una forca no por delatar pegaron por algún otro motivo y condenaron a él y a muerte Gneva vivió en la época de Rab que ha escrito que también atrapalaba a Rab no era una persona boa mas era Ben Torá en Maseje Berajot que discute con Rab en Al-Ajá sobre Merraglaim hasta cuándo es prohibido para crear chamán a frente de Merraglaim o de Tzoá si secó si se absorbió en la tierra en ese asunto discute Gneva hasta que tenía una Gemara también Yerushalmi trae esa discusión Yerushalmi muchas veces trae Gneva que discute con Rab y Maseje Gittim Maseje Gittim preguntó a alguien si puede delatar a Gneva otra historia y dice Falán Farid no deja a él porque él y ventará y yo ventará merece un poco de protección mas aquí acabó moriendo otro asunto todos esos asuntos están citados por causa de los sirtud son cartas escritas con líneas antes de escribir un pasuk mandaron una pregunta para Morugba Zimbra Menaland de Asir de donde sabemos que he prohibido cantar mas cantar donde ten una festa con viño estudiamos ahora en Maseje Gisotá y además que hablamos que está escrito también en Gittim Dav Zayn Sirtet y que le escribieron Fesum la línea y escribió el siguiente paso no pasó que está escrito Ka'amim algunos grisón que está sin Ka'amim otros dos años en la lectura está escrito no se alegra Israel así como se alegra nos go'im ellos beben viño y cantan donde ten una festa de viño cuando no hay seudas misva es prohibido cantar ¿por qué no respondió con otro pasú que está escrito claramente con cantos no puede beber viño yemar 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 que secha amargo la cerveza para aquellos que beben responde yemar si fuese si fuese de ese pasú si fuese iríamos prohibir só música con instrumentos cantar sin instrumentos musicales sería permitido con mashmalán por eso precisó del primero paso gratis más israel alegría más más frío sin instrumentos también es prohibido cantar cuando ten viño vemos ese detalle que no estaba escrito claramente en masejes sotá si con instrumentos sin instrumentos y aquí yemar explica eso que se llama de Torah a ni en b ma go me har be as hir in b ma go ma her a vez en la Torah en propio lugar donde se estudia sarah fico ani que si pobre faltó más detalles para entender fue explicado en otra masejes como aquí complemento que estaba escrito en sota amale rabuna barnatán rabashe may dictiv kinab de monab ad 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 un pasuk en yoshua que está citando las ciudades de israel cuando fue distribuida para las doce tribus que parte de israel recibió cada tribu que significa esas tres amale mat bat amale atuana lo yadram matura de israel kashiv será que uno se que son cidades también sé que son cidades entonces que estoy preguntando el rabgeviyah mi argizah amar bat ama so que tiene derashot también esos nombres de cidades da para aprender derashot rabgeviyah das ideales de argizah falo madera shah cuál es adera shah que tiene relación con esas tres palabras koshe yeslo kin'ah al habero vedomen shohen ade'ad o selo din a persona que tiene inveja como nos entendemos dice así aquí un conceito de kin'ah kin'ah es cuando alguien precisa se vingar de otro y no se venga es prohibido se venga otro fez hay alguna cosa ruin y él se segura madre ten kin'ah como pin'ah vio alguien pecando y se vengo por a dos barujo eso se llama kin'ah alguien que guarda rencor alguien que guarda rencor y fika keto domen como taquito baidom a harón cuando falleció en los sitios de harón zikano no reclamó shohen ade'ad o selo din a kado barujo faz justicia você no faz nada shohen va castigar a elis oh muito bom mas aqui elis ficou calado você está perguntando é proibido rezar para shohen que castiga fulano que fez a você a pergunta é sobre a delashah anterior a shohen are lebet a midrash aí pergunta a tussafo mas que ele vai rezar você também perguntar vai rezar que moran que mora fulano é proibido você diz o shamaim alguém que fala eu não vou te castigar eu não vou me vingar Hashem Hashem vai fazer o que você merece isso é proibido falar você está pedindo para Hashem que castiga ele está escrito june en ashtehila Hashem vai ver todo livro você tem direito a pedir você está limpo então é perigoso assim diz a gemarã babaca mas a digim mal então diz duas respostas a primeira resposta diz ok proibido o imsor din quando tem um bedin aqui tem bedin de hajamim vai para bedin a reclamar de alguém que te robou fez alguma coisa contra você não pode de Hashem mas se não tem bedin pode se não tem bedin e você não tem como recuperar recursos para se defender pode pedir a Hashem que faça justicia outra resposta ele diz não para rezar que fulano mora você estuda a e automáticamente vai morrer mas ele não se ficou calado Hashem faz justicia essa das palavras Kina be de mona be ad ad kina todo que tem kina que guardou rencor be de mona idomem ficou quieto con de bai do marron ad eda shohen ad ad que akadosh barujú que ele e ashe hinah que está en todo lugar eternamente eso significa shohen ad ad o selo din dasho ela me ata pregunte amalo segun você que se faz de asha das cidades outro bassov de yeshua que ta cito tsaklag umad mena v san sana achiname tambien de aí você vai fazer del asha que del asha você vai fazer dela amalo y abe ragibia me be agiza ha ha amar batama si se vese ragibia que sabe fazer dasho de literia fala uma del asha de aqui raba ha me vejo zaha amar bahaghi veo raba de josa y falo o siguiente del asha de esas palabras col miche yel saca legima al havero de domen shohen basene o seludin alguien que tem reclamación de asuntos de par nasa contra otro ele reclama que fulano tirou a par nasa dele legima significa alimento que dora legima che me care bet tale babot dice al gemar an ber achot legima y cuando alguien convida a otro para comer eso es bom a próximas pessoas mas aquí se refiere alimento en relación a par nasa si alguien te tira a par nasa y fico que esto akadosh baruchu shohen basene ele va fazer justicia que si tambien no no reclama que a shem castigue ele tem alajot de yorel de sade le haye habero en masaje babab atrap pereksheni besatashen vamos a estudiar esos asuntos cuando que he prohibido o permitido abrir alguna loja del mismo ramo perto de su amigo que tal vez tira por nasa dele concorrencia y tambien en masaje kidushin da fun ted que tiene asunto de an yame afej baharara significa textualmente un pobre que le esta indo para pegar un pan que halló y ven otro y pega dele mas otro vio primero entonces existe alajot si es prohibido o no eso además llama eso de rasha mismo que ni ainda no sajá no fez qiñan mas vos estas vendo que el vio antes te que dejar para pegar y de ahí hay muchas alajot alguien que está pescando shogó iska y también alimento para atraer los peces y ven otro y aproveita de eso y pesca pega con arrete tamere ania me apes vahalara todo eso vamos a estudiar nesas doaz de marot en hoche mishpat te un simán resh lamed bet que trata de ania me apes vahalara amal amal resh galuta de rabuna ahora resh galuta el gobernador de babel le chamas vasi preguntó para rabuna que lila menalán de azur también eso estudiamos en sota que lila es la coroa que usa un oivo atarot hatanim chamó a mishnah de onde sabemos que es prohibido amal lo med rabunan es prohibido de hachamim no hay pelatora dit nan estudiamos en sota ve polmos el aspasianos gazro al atarot hatanim y al irus cuando veio el es el es aspasianos para conquistar yerushalayim en la época del segundo templo antes de destrucción y como va a ser explicado en esta maseja la historia que conta de jorban primero veio aspasianos después veio titus cuando veio aspasianos decretaron que no puede usar coroa los noivos para lembrarse de esa desgracia y también prohibieron irus ya explicamos en sota es un sino con un que tiene una tabla de halpuma son un sino que hace barullo dentro ade ají cam rabuna le afluye después de eso entre tanto rabuna levantó y salió para hacer sus necesidades a malo rab has da la que estaba la presente que era alumno de rabuna y no podía responder en la frente de su rabino ahora que rabino salió rab de donde sabemos que no podemos usar esa coroa de chatanim que la que tiene un pasok que amara el melóquim hacer la mesnefe en la matara eso lo eso lo eso lo 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 el asido es el pasok en mi hasker asilo para lo asim tiran o misnefe y retira a coroa que misnefe misnefe es el osaval conocaba el goen gadole en chelal misnefe se chama el goen gadole y osha peu el goen diod es chamado meg bat ton que te aver osha peu lo coen con una coroa. El alomá lejá. El pastor nos dice lo siguiente. Bishmashem mis nefes veros cohen gadol, atará veros con la dam. En cuanto ten cohen gadol vistiendo su ropa, que dice cuando ten Betamigdash, las personas, cualquier persona, puede usar coroa como un jatán. En cuanto ten cohen gadol, en cuanto ten cohen gadol, en cuanto ten cohen gadol. No ten más Betamigdash, no ten más chapea una cabeza de cohen gadol, no ven, he prohibido usar coroas. De aquí se aprende a atarot jatanim. Así respondió Rajasdapa, el galuta. A de haji, atar abuna, asquejeno de aboyadbe. Entretanto, voltó Rabuna y vio que estaban sentados. Entendió que aquí Rajasdapa dio una otra respuesta. Amalo, fallo Rabuna. Ha'elohim, mi de la banan. El shuro que es de la banan. No es ese pasú que se aprende. De la banan, como aprendimos en la Mishnah de Sotah. El ahasdash el ma'ah, ve hasda'in mil'ah. So vosé tonome de hasda'ah, y son gostosos, agradables, tú has derashot. Que si vosé, falo maderasha bonita, pero no es la verdad. Noé es la fuente de la prohibición de la coroa de noivo. Vemos que el rabino, el tipo de roja, entendió ya que el alumno quisiera dar otra explicación y él le colocó en su lugar. Pero de buena manera. Entonces, ¿cuál es el pechato pasú? Según Rabuna, está hablando de la coroa del rey, no de Chatanim. Si no te masco en Gadol, tú no te mas rey para Israel. El rey de Israel tiene eso en la época en la que tiene Beto Migdash. Eso es una buena pregunta. Rashi explicó, por cabot, espero que sea adobanero. Mas si es por Moray Halacha, estudiamos en Herubim, Samach Dalet, que ha prohibido, la ciudad entera tenía hasta cuántas persaot, 4 persaot que ha prohibido falar Halachot. Dice que, Rashi dice así, talmidó el rabuna, y no quería responder a su frente. Vejicam Rabuna, cuando levantó Rabuna, Malera Hasar es Galuta. Tal vez, ya que no hay un malajá, lo he permitido. Aquí hay Denashot, no hay un malajá, mutaro a sur. Alajá de la coroa, ya está escrita. El iso que es falsa la fonte. Tal vez eso no es prohibido. Y por cabot, espero que sea un rabino. No por Isur, solo por respeto. Podemos explicar así. Claro, así fue la pregunta. Que Lila Menalán de Azur, de dónde sabemos que es prohibido? Mas ya sabe que es prohibido. Yesom. Rabuna, que jele Mor Barabashe, de a la cartyle, que Lila de Brate. Rabuna encontró a Mor Barabashe, que estaba teciendo, preparando una coroa para su afilia, que iba a casar. Amalé no sabe el amor hacer a Mesef, le matará. Preguntó para él y Rabino no sabe de esa de la ya, mas Maquilli también aprendió como rajasdar de ese pasuk. He prohibido usar coroa, ahora que no tenemos betamirash. Amarlo, durmiado de cohengadol, begabre, albal veneche lo. El pasuk prohíbe igual que cohengadol, que un hombre, o noivo que no puede usar, a noiva puede. Vimos en masaje de nosotá, que después tiene otra que será sobre también calot, que no puede usar una tiara, solo tiara que es media cabeza, no una coroa entera. Tal vez aquí se refiere que en esa época de espacianos, ahí ya no era prohibido para noivas. Y más ahí en la que hablamos que no hay que se aprende de ese pasuk, en donde debe ser un dijuive alma. Amarlo, no, maizot losot, que significa a continuación del pasuk, que di, zot losot, eso no hizo, darás a la vida, una por la vida de todo. Y ahora, los hombres, los hombres, los hombres, mi entonces, los hombres, los hombres se refiere los hombres, los hombres no me refiere los hombres y los hombres no me refiere los hombres. El穿ador La semana que le dijo al profundo, de la victoria, lo dice el Señor, que hace que no es el descanso y el descanso de mis hermanos, la guerra maravillera, ya sea que los hermanos que le dijeron al profundo, y les repasó, le dijeron que dice al profundo, que el hombre, los hermanos que se refiere el barco, le dijeron que volviendo a la iglesia, cuando le dijeron, ¡concid o al milagos? Preguntaron para el Señor Barucho Rezaron para ellos ¿Eso vosotros faiz a Israel? ¿Va a destruir la Biblia? ¿Y Israel falló para vosotros Matan Torah en el Hacero y el Nishma? ¿Y ellos no merecen? ¿Amar a ellos? Respondió el Señor Barucho ¿No azotan a ellos a Israel ¿Que haspilo el agabóa ¿Ve haiguró el asafel ¿No merecen a Israel? ¿Que ellos habaycharon O que elevado ¿Y elevaron o que vaychó? ¿Y colocaron un agabóa Zara no hechal? ¿Motinia agabóa Zara En el primer templo ¿Entonces está diciendo Que ellos merecen ese castigo? ¿Darash rabavira Zibnim amalem Shemedrabamez Zibnim amalem Shemedrabase ¿Mai diktim? Ko amara Hashem Im shelemim Vejen rabim Vejen Nagosu Ve'avar Eso es otro asunto So que los mismos rabinos Que falaron Rabavira En nombre de esos rabinos Por eso que trae Zedrashah Y ahora que Zedrashah Importante aquí Imroeh Adam Shemedzonotamezum Zamim Se empezó a ver Que está Aparnazá Apertada Está con dificultades El alimento Dele está Apertado Exacto Que precisa Y al semen Zedrashah ¿Cuál es la solución? Fájese de acá No, coma un poquito menos Y dá Zedrashah En época de crisis La persona primero Que corta Zedrashah O diminue Hasbushalom Y escutamos De rabinos Que dice Al contrario Ahí te queda Más Zedrashah Para hacer Más suceso Bekoshikén Que se emero Bim Y más Aintra Cuando ten Fatura Abundancia Ten que dar Sedrashah Eso que dice O pasok Im Shalemim Shalemim Completo Que se quita Aintra Ten Metzum Zam Te panazaz Shusta Bekhen Nagozo Veaba Ten que dar Sedrashah Bekhen Rabim Y Koshikén Si tem Muito Sobranto ¿Mai Nagozo Veaba Porque Esa Lenguas Nagozo Es Geziza Tirar Al lado A Ovelia ¿Cómo se llama? Toskear Toskear ¿Por qué Comparó Con Toskear? Tan Tana Bishmael Kola Gosez Mine Hasab Veo Semen Zedaka Todo Quien Corta Como Toskear Corta Allah Todo Quien Tira De Esos Bens Y Dat Zedaka Nitzol Medina Shal Gehinam El Sábado Gehinam Mashal Liste Rejelosh Hayu Obrot Bamaim Y Agua Especa Comparación Con Toskear Un Esemplo Dua Ovelias Ten Que Atravesar Un Río Elas Entran Agua Y Pasan Ahad Gezuzah Uma Ya Fue Toskeada Y Otra No Fue Toskeada Tem Muit Allah Gezuzah Abra Vesena Gezuzah Lo Abra Aquela Fue Toskeada Consegue Pasar Otra Se Absorbe Agua Y No Consegue Fue Capesada Eso Así També Dios Tzedakah Consegue Pasar Para Olham Abra Eso Un Mashal Tira Que Si se Libra Para Que Que To Su Dinheiro Quien Lleva Dinheiro Para Allah Ten Dinheiro Baruch Hashem Dada Tzedakah Y Hashem Va Bandar Mais Para Dada Tzedakah O Pasu Continua Ve Ein Nitecha Lo Aaneja Aanejod ¿Qué significa eso? Amam Amor Sutra Afilo Ani A mi Parnes Men Tzedakah Y Hacer Tzedakah Mesmo A un Pobre Que El Precisa Tzedakah El Recebe Tzedakah No Está Dentro Tzedakah El Quede Un Poco Lo Que Recebe Para Otros Ani Eso Esa Esa Son De Ani Tzedakah Mesmo Que Ani Tien Que Darse Daka Y Que Diz Lo En Ha Od Tad Era Yosef Shuv En Marino Simani Ani Od Si Él Era Pobre Dios Daka Hashem Nos Va Mostrar Para Más Sin Hace De Pobreza Que Se Va Ficar Rico Voltamos A Mishnah Repio Da Omer Mereke La Mizra La Membra De Ako La Zafona De Se Caima Entendemos Danosa Mishnah Que A Cidades De Ako Fican Norte De Israel La Mishnah Fue Colocada Ako Como Límite Norte De Israel Olmino Pregunta ¿Te Has Escrito La Mishnah En Masé Jalá No Eso Después Jalá Tosefta De Ahalot Hayah Me Halech Me Ako Le Kizib Uma Pessoa Que Está Andando De Ako Para Kizib Vocês Estão Vendo Um Deseño Em Rashi Ele Tem Eres Israel Ako No Norte De Israel E Tem Kizib Mais No Norte Tem Um Caminho De Ako Para Kizib Eso Que Está Dizendo A Mishnah Uma Pessoa No Sabemos O Si Ako Fica Allá Del Lado Do Mar Do Mediterráneo Mas Más 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 De Rashi En Esa Época Era Del Lado Norte Más Para Lado Leste De Israel Más Más Tengo Tengo Pregunta Aquí Dado Me Venga Que Corregir La Girsah Más 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 De Que Como Vamos Ver Agora De Esta Mishnah Que Acco Estaba En Honor De Este Entonces Por Esa Pessoa Que Está Andando En Ese Sendero Sendero En Ese Caminho De Acco Para Kizib Que Dese Dos Para Norte Nese Rota Nese Percurso Mi Yemino La Mizrah Adereit Adeli Que O Mizrah O Leste Aderech Temea Mishum Nes Amim O Caminho Adelado Dereito Adeli E Impuro Por Huz Salares Ya Tentum Ad Rabbanan Que Estudiamos En Shabbat Daft Zayin Estudiamos En El Rubim En Percurso Derech Zayin En Muitos Otros Lugares Que Tentum Aderech Amim Hachamin Gazzro Que Huz Ar Ez Tam O Petura Mena Mase O Mase Sibait Se Hagem A Plantar Dereito Dese Caminho Tais Dentro De Pacer Y De Sibait Porque Huz Lares Ashi Vadale Ashi Hayebet Ate Voset Ten Certeza Que Nesa Parte E Israel Pode Ser Que A veces A rota Se Inclina Para Dentro De Israel Para Izquierda Entón Del lado Direito Tambén Israel Por Eso Sos Ten Certeza Sino Es Huz Lares Del Lado Direito Por Eso Estamos Vendo Que No Es Como Si Haco Fosse Del Lado Do Mar Dereita así va a dejar siempre tú la la teter certeza que ese terreno sería hostiles sino a israel a de jane a tn adkz y eso desde acá a tkz bismayar vioz y hombre mishun aviv al lado levo el y dismasa inda a té una ciudad de más al norte la bleva a indar a izquierda e israel Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que no es el límite de Israel. De aqua, te que es ir. Está indo más para el norte. A izquierda, es Israel. Que si continúa, todo el límite es que es ir. O la hablevó para otra opinión. Responde, Amarabaye, Retsuá, Nafka. O principal terreno de Israel. A área grande. Aquo es el límite norte. Como tenemos ese diseño. Así se llama un ribúa. Tiene un cuadrado, un rectángulo, aproximadamente. Que es el territorio de Israel. Acu es el límite norte. Só que tiene una faixa pequeña. Una faixa estreita. Sobe a Tekesil. Mas solo una faixa. Ahí dice, a izquierda, a Josárez. A derecha, a Israel. Entonces, ya que una faixa no fue considerada en la nuestra Mishnah. La Chimshah está hablando del principal territorio de Israel. Eso es el límite norte. Pregunta a la Gemara. Ve ahí, taná, simán, haji. Entonces, como Otaná, da Baraita aquí, que fala, Ayame, Alehme, Akole, Kesib. Está dando un sinal. ¿Dónde es Josárez? ¿Dónde es Israel? De una pequeña faixa. Que fala lo principal de Israel. ¿Será que se fala como un sinal? Estás haciendo una regla de una pequeña faixa que no es importante. Responde, In, sí. Encontramos que afila un pasuk. Cita un camino, una rota como un sinal de límites. Dictivo. Va yomeru. Hinech agashem beshilo meyamim yamimah. Omishkan fiko en shilo. Cuando entraron con Yeshua, 14 años, estaba en Gilgal. Después fiko en shilo, 369 años. Como dice, a Mishnah, en zebahim, daf, kuf, yud, vete. Y dice, que fizeu, mafesta en shilo. Acher mitzapona lebet el, mezrecha ha-shamesh. Shilo, donde se encontraba, donde está localizada, no norte de Betel. De la doleste. De doleste la mesila ha-ole mi Betel, she-chema. Ha-oleste, darota. Que sobe de Betel para Shechem. Betel, perto de Hebron. Y Shechem, más al norte. Indodo de Betel para Shechem. Del lado derecho, ahí es shilo. Umi negev le-lebonah. Shilo fica au sul, da cidade chamada le-bonah. Veamara papa, le-mizraha, shemmeshila. O que falo misraha, que dice, que Shilo ficaba au leste da mesila do camiño. Tengo un diseño aquí en Rashid, bien claro. Darom, tenemos au sul, normalmente a Gemara considera au sul del lado izquierdo, para no se siempre está en baixo. No faz diferencia. Do sul para o norte. Tem Betel no sul. Tien esa mesila, ese camiño, de Betel para Shechem. Que va do norte para o sul. A derecha do camiño es shilo, que fica no sul del le-bonah. Entonces, estamos viendo aquí, que el Pazuk está dando sinais. Onde está localizada Shilo, y está llevando en conta un camiño, una mesila como referencia. Entonces, también a nuestra Mishnah, una Mishnah de Ahalot, de Ako, para que Sib, no es raro que fique falando de una mesila como referencia. Ahora, mudamos de asunto. Tanajada. A me vi Geth, Besefina, que me vi Beres Israel. Voltamos un poco a Befana en Nechtab. Un mensajero que trae un Geth, no navío. Él está viajando, ahora entendemos, por un río de Eres Israel. El río de Eres Israel, he concedido a Israel, o Juslares. Él no está en la tierra firme, está en la agua, está navegando. Diz la Shik, el Geth fue escrito en la Sefina. El marido pegó un sofer dentro del navío, del crucero, está viajando. Entonces, ahora, viaje de placer, manda a escribir el Geth. Para mandarlo a su esposa, no está con él. No está con él. He considerado que ese Geth fue escrito en Israel. Y no fue el Geth en Nechtab o en Juslares. Una Baraita dice, es como alguien que trae un Geth de Eres Israel. Ya que está en los ríos de Israel, fue escrito en Israel. No precisa el Geth en Nechtab. Betania, que me vi el Juslares. Otra Baraita dice, es como alguien que trae un Geth. ¿Está andando o está parado? No, está andando. Después va a falar una respuesta. Pero ahora está andando. Pero ya que no está en la tierra, está en las aguas del río. No, eso se refiere al mar, al océano Atlántico. Tiene milas, cuántos kilómetros. Se considera territorio nacional, ¿no? Sí. En aguas territoriales. Cuatro, cuatro, doscientos kilómetros. Cada país tiene suas reglas. Doscientas milhas. Que no puede, por ejemplo, un pesquero de otro país pescar. Pese a ese país. Território brasileño. Eso, podemos ver eso. No mar. Ahora está en un río. El río está dentro del país. Un río que está en el medio de la ciudad. No Egito, por eso. No, no Egito, por eso. No, no, no Egito, por eso. No, no, no Egito, por eso. Mesmo así, es un río, pero no es tierra. Será que solo tierra es llamada Israel o agua también? Esos criterios aquí. Vamos ver ahora. Tiene distancia, tiene distancia, tiene frecuencia, tiene diversas variadas. Aquí tienen dos barras y todas contradictorias. Una dice que un río de Israel que está navegando o barco se considera Israel y otra dice que se considera Juzlares. No hay preguntas. Encontramos discusión si las aguas de un río de Israel es Juzlares o Israel. Una hay como la viuda y otra es Juzlares o Israel. Hay discusión en relación a Masrot. Un barco llegó navegando desde Juzlares, trayendo tierra de Juzlares. Ahora entró en el territorio de Israel y alguien plantó. Ahora que está en Israel, plantó más semente en esa tierra. Creció. ¿Planó en Israel o vamos atrás de la tierra que está trazida de Juzlares? Tanaka amadis, hachamim, hayá de maacer. Vamos atrás de la tierra. Eso está en el territorio de Israel. Ya sabemos que no está en la tierra. Es el espacio aéreo de Israel. Amadis, hachamim, hayá de maacer. Y cuando el barco está encostando en la tierra. Que si las aguas están bajas y el barco está atracando. Ahí está apoyado en la tierra. Eso es Israel. La balena se fina. Se está navegando por las aguas altas. Y para todo el barco está atracando por las aguas altas. Está entendiendo que hay una discusión. Porque se dice que hay una discusión. Eso es la pregunta y dice que hay una excepción. Que sí hay una discusión. Que sí hay una discusión. En la parte de la tierra, el barco está atracando por las aguas altas. Porque el barco está atracando por las aguas altas. No tiene esa regla. Y aunque aquí hay una discusión. Una discusión. Entonces, el barco está atracando por las aguas altas. Entonces, usted va a preguntar. Vamos a ver si está en la misuna o no. ¿Cuál es la discusión? Aquí marcó la tierra, la tierra, la tierra y la tierra. Es una misuna y la tierra. Pero puede ser que la misuna o no ha hecho la primera parte. Y no la parte de la Bíhuda. Y ahora, la barco está complementando la discusión. Habayé, hamar. Y otra respuesta, dice Habayé. Habayé, hamar. Habayé, hamar. Las dos barretas en relación a la Uget que se escribe en el río es como la Bíhuda. Ya que encontramos esa diferencia para la propia Bíhuda. Depende si está encostando, está atracando en la tierra o no. Así vamos a explicar las barretas. Aquela que dice como Israel, porque es Gosheset. Y aquella que dice que es como Josiahari, si necesita Fahen Estab, es cuando está navegando más alto. Que ahí, la agua no es como Israel. Amar visera. Adziz na'kubamunna'jagabeyetegot. Banu le mahlakr biudabera banan. Un vaso, un vaso donde planta, que te enfura. Si te enfura, te en conexión con la tierra y absorbe. Y si alguien plantó, la atajade va a hacer. Esto si te enfura y te ha apoyado en la tierra. aquí tiene un furo más está apoyado en estacas está suspenso entonces será que absorbe a través de ar o no y está allá de más roto no vano le más lo que el viudá para banar vizera entiende esa misma discusión si discutieron no río si agua cuando está por cima no está encostando la tierra si agua se llama juzlares también cuando está suspenso como juzlares oar interrompe el mismo que está en los medios de Israel si plantó en ese vaso está para todo de más ser para viuda y para banar que no río falló que haya también aquí suspenso no ar va a ser allá de más y es así que ese vaso si se trata de madera porque si fuese de barro no precisa furo esa es la cita de las hitos a votar a la voluntad que fue al contrario porque según las y vas a ungidos así explicó que entonces ese barco que estábamos hablando era de jerez de jerez de barro de material barro o cerámica porque si fuese porque si fuese de madera de madera precisaría un furo para tener contacto y no un avión no va a tener furo más toda esa foto dice al contrario y dice así fica mejor porque estamos en fina y de madera los barcos normales imagina más antigamente que materiales de madera no te barco de barro de poco común discute a quemará responde a maravá del malo y no está en relación a tisnacú no es la misma discusión que navegar los ríos del malo y acá lo que vamos a ver vida también a veces fina a suya libros ahora si lleno a su libro a lo mismo revivida que falló que el barco el juzalares porque agua interrupción pero que el barco está navegando no está quieto está andando eso que sea suya libro a aquello está fuchando nada más más fuchando que no no hay interrupción y es como israelita haya además y no me pueden para también hacer la inversa acá lo que me roban a también a veces final de lo más física vida de maya que ahora se me está dame a haber sido así que habida lo puede ser café lo haja mí que no barco faló que como israel porque tiene agua no tiene interrupción de dar agua y como terna es como continuación una extensión de la tierra que ahora se me está más un hachiz un vaso suspenso que tener hogar no es continuación de la tierra ahí sí va a ser una interrupción y bater pase para todo demás la misma baliza para terminar el asunto o quién eres bate o mes modín de aquí porque ya que es un mar que está dentro del territorio de israel la misma discusión la misma discusión del viudad y rabanán la demanda barista camaro ahora tengo una otra manera de explicar las dudas barra y todos que falamos quien escribe que ten ser fina dice que no depende de la discusión del viudad y rabanán no río en río en relación a más hacer es una cosa y que es diferente de narod de eres israel culé alma lo peligre si ese que fue escrito en un barco que está navegando por los ríos de israel le culé alma es como israel y mismo que no está encostando en la tierra está cierto discutieron en más hacer porque ahí depende de yenica más hacer depende si absorbe de aterra o no más get depende o de beckim lishma o de shayarot que importa si está apendurado o no entonces certeza el río de israel es como israel y no precisa de fana en éxito entonces como explica esas dos barra y todos a barra y todos están discutiendo en llama gadol que un barco que ya está en mar mediterráneo que peligro y amagadol y vamos a ver ahora el mediterráneo que próximo a israel es llamado israel o juzlares sabemos la forma del país de israel que es como un semicírculo del lado sur es más extenso largo y en el norte estreito si usted hace una línea del punto norte que sería hoy roshanikra que aquí va a llamar a mishná turé amlon que es una ciudad que está construida en la cima de la montaña norte de israel si va a sumar ya de la para punto punto sur que es como está escrito pero llamas va a formar como un triángulo una línea que pasa en diagonal y tener o mar que fico dentro de la línea del lado derecho e israel fuera de esa línea de juzlares esa es la primera opinión de tania es de ares besos a la ares qué parte de la llama gadol se considera israel y cuál es el chuzlares cual se sopea ve llorad mitorea amlon belifnim eres israel mutorea amlon belahuz chuzlares aquí hayinda no estás explicando dentro de mar que acontece con a torad fala jorajar el punto norte jorajar el punto norte jorajar el turé amlon en aramí entonces encima de la montaña el límite o en bajo de la montaña nav camina si usted dice que el límite es encima entonces cuando usted va diciendo si desce para el sur es israel más adecida del lado norte para líbano ya de juzlares mas si usted dice que a montaña toda israel menos adecida de los dos lados e israel aquí dice que apuntó la cima a la montaña el límite por eso dice si usted va diciendo cor se sopea ve llorad mitrón belifnim lo que va diciendo adecida como decidas la montaña para adentro que se para el sur eres israel mutorea amlon belahuz para afuera para el norte esos hay libros a lares a nasim se vayan as ilias domar si tiene ilias no mediterráneo de nili aspecto de israel la más próxima cafresín creta como se llama en portugués creta esa ilia fica enfrente de israel será que tenden de israel o de juzlares pertenso no roino tanque y lojudo matúa a lejei mituri amnob y adnachal misraim debemos extender una línea imaginaria desde turamnón ahora ar que o punto norte a tener misraim que la ciudad de más próxima a éxito no sur aunque fija de esa línea para la derecha minajor belifnim eres israel as ilias do lado interno e israel minajor belahuz de esa línea para afuera es justa lares esa opinión de tonakamá revio da homer coche que nega de israel haré o que eres israel no tienen que fazer esa línea él y dice encontrar duas líneas horizontales pega de altura a orar mas o maria te o final do mediterráneo elisa te océano atlántico hoy sería ya donde termina españa y dos ordenar misraim una línea horizontal todo ese mar e israel que si estamos si ya tem bagunza ahora por un terreno imagina que ahora vamos a brigar por todo el mediterráneo de israel según esa opinión italia incluso tal vez tem que ver si italia está frente o más para el norte no debe estar más al norte como se quiere extraer lo que es la el todo o mar frente a israel e israel se llamar google y a maya la que maya gama del google repete google para decir que el propio mar pertenece a israel de la gente voliam eso o mar en sí que dice si ten barcos navegando y escriben que de los dos barcos eso es israel en todo el mediterráneo no ten que falle en esta una sim se va cedadim ahora as ilias dos lados as ilias que ten el mediterráneo donde depende donde se encuentran dentro das líneas o fora das líneas roi notan kilo hot matua alem mica floria vea de amor que a nos tenga paso una línea horizontal de cafloria ea ciudad de construida nacima de orar ate océano atlántico y en baixo no sur otra línea horizontal de naja al mes rain vea diamos que anusate océano atlántico minajos belifnim eres israel lo que está dentro das líneas o que está dentro das líneas e israel minajos belahos chuz alárez entón como se entiende as duas baraitos que está falando do barco no está falando das ilias discovered al game que escribió en gat no barco navegando entre esas duas líneas mas fuera da linea diagonal de tanacama que face entre porque si está dentro de los temas lo que le llama a israel fuera de la diagonal más dentro de las dudas horizontales haya discusión según la viuda e israel diferente de verdad aquí otra discusión según la viuda está frente a israel e israel y a otra barra está como la banal que los lares pregunta para terminar de la banal hay hubo lugar de ley que fue esa banal con la palabra google que está sobrando ya que la banal no aprendió para todo el mediterráneo que israel me vale la nación precisa para las ilias para las ilias que se encuentran dentro de la línea en diagonal que explicó taná cama y porque precisas de si está dentro de la línea porque precisan pasó y es así de la tima se fatayamos a gregul la firma con chum y pachémenes náles todos veréis ya mixot tal vez se podía pensar a praia ea límite de israel sóterra firme y amar y todos los lares donde hizo pasó para presentar as ilias que se encuentran dentro de esa línea diagonal una hipotenusa pero debíuda nací y yo te dije que era para debíuda ilias no precisa paso ahí le hay para permitir mismo omar en sí que todos los llamados eres israel y yo te dije que era una cosa así si